Tengo 15 años, mi posición es como ser de volante o delantero. Tengo 15 años, mi posición es jugar de 5. Esforzarnos para aprender uno mismo y ser alguien en la vida. Esforzarnos, inspirarnos para no cansarnos y para demostrar más de uno, o sea, más de lo que vamos entrenando, entrenando, vamos avanzando, sí. Como Plata, jugador Plata, es un gran jugador y quisiera ser como él. Como Moisés Caicedo, me gusta como juega en el mediocampo y quisiera llegar a ser como él. Le damos la bienvenida acá en la Peaña, la cancha parte de afuera y de luz mi noche, gracias. Le damos la bienvenida a cualquier persona que venga, que el proyecto es libre para cualquier persona y acá en la parroquia de la Peaña, en el estadio Las Mercedes. Saludos para todo el proyecto del profesor Juan Carlos y a la Peaña, gracias. Saludos para el proyecto.